Música Tan corto como tu nombre fue el momento que pasamos Y es como si fuesen años para acostumbrarme así Que amargo fue despertarme soñando que te besaba Y reemplazándote en almohada que burlado me sentí Tan corto como tu nombre fue el momento que pasamos Y es como si fuesen años para acostumbrarme así Que amargo fue despertarme soñando que te besaba Y reemplazándote en almohada que burlado me sentí Y amarga me las comí sin poder decir que no Después que tuve el valor de abandonar aquel sitio Donde pasó algo tan lindo y hasta siento que hubo amor De algo tuyo me quedo aunque aún conservo tu fragancia Es calmante de mis ansias que más bien parece vicio Tan grande el corazoncito y casi que me lo mata Y ya suero que casi me mata Y ya suero que casi me mata Quisiera que valorices lo que he sufrido por ti Y no te acerques a mi para implorarme perdón Si insinuas que te avergüenza que esto pasó tan violento Cuando hay tantos sentimientos se desbloque el corazón Y es que el jaway de mi amor hoy por ti es más cristalino Para que la ve indecisa de tu amor vaje a beber Y en el fondo podrás ver un cofre lleno de mimos Ya que de nuevo nos vimos hagamos lo que hay que hacer Tú me vas a conocer Tú me vas a conocer, no te vas a arrepentir Amor déjame salir de semejante desde él Vuélvame, déjame salir